Hey que onda vana, como están? Espero estén bastante chido y bienvenidos a Sekiro Shadows Die Twice. Normalmente durante mis guías no acostumbro a grabar, no es mi estilo, además estoy más enfocado en ver cuál es el mejor camino a seguir que estar enfocado a estar platicando. Sin embargo he visto que muchos han estado lidiando con la hacienda Hirata y me resulta muy curioso, y me resulta muy controversial si lo quieren ver así, porque realmente muchos están estancados ahí, incluso con un boss que es Lady Mariposa, que he visto en internet y he visto tutoriales de otras personas que hablan acerca de lo complicado que es, lo difícil que es, y a mi me llama la atención porque, número uno, esta parte del juego, si bien contiene historia, es más bien un recuerdo, y eso quiero que lo tengas ahorita en mente. ¿Puedes acceder a este recuerdo junto a una estatua de Buda en el templo donde realizamos nuestras mejoras para la prótesis? Motivo por el cual yo me pregunto, ¿cuál es la prisa o la urgencia de la gente por completar esta parte? Y yo sé que algunos aquí me van a decir que existen dos extensiones para la prótesis, que es la del hacha y el fuego, y que son muy importantes, y va, te la puedo comprar, sin embargo yo te puedo decir con hechos que realmente no son muy necesarias. Para mí no fue algo que me impidiera poder avanzar en el juego, y puedo decir que voy demasiado avanzado, casi al final, que tal vez no en los mejores tiempos, pero sí me la he llevado, si lo quieres llamar tranquilo, a un buen ritmo, y casi casi puedo decir que por día puedo aventarme de uno a dos escenarios. El punto de este video es, hacerte entender que no hay ninguna prisa por completar este escenario de la hacienda Hirata, no te presiones, imagínate, yo estoy en el palacio del manantial y fue apenas que regresé a la hacienda Hirata, y regresé porque quiero desbloquear el ogro trofeo, como le quieran llamar, de la carpa. Eso se los platicaré en otro video, sin embargo me voy a enfocar ahorita. Yo te recomiendo que generes experiencia, sigas la historia principal, va a llegar un punto clave, y esto sí voy a hacer que es una alerta de spoiler, si es que todavía hay cavidad para explicarlo, pero va a haber un momento en el cual nosotros vamos a regresar al castillo de Ashina, y vamos a decidir si terminar el juego siguiendo el código de hierro, que es el código del shinobi, y no ayudar a Kuro, o ayudar a Kuro, para poder terminar con su legado de inmortalidad. Yo decidí no hacerlo, yo decidí hacerlo, perdón, y no seguir el código de hierro, y el último motivo por el cual me enfrenté al gran búho, fue que llegué al palacio del manantial, y durante mi estadía avancé y vi seguir los pasos para poder eliminar a la gran carpa. El punto es aquí muy sencillo, puedes elegir el momento clave para regresar a la hacienda Hirata. Yo lo hice en este punto de la historia, y me lo pasé en menos de 20 minutos, si me tardé más fue porque estuve explorando, y para que te cagues en los huevos, sin haber enfrentadome antes a Lady Butterfly, le di en su puta madre, en solo una batalla. Quiero que entendamos algo de este juego y la mecánica, a estas alturas debes de saber que el juego no se va a adecuar a tu modalidad, no se va a adaptar a la manera en la que tú quieras jugarlo. Este juego es una estrategia, este juego es una partida de ajedrez. Tienes que saber en qué momento realizar tus movimientos, tienes que saber en qué momento vas a realizar tus ataques, tienes que saber en qué momento tienes que seguir la historia, y como te lo vuelvo a comentar, la hacienda Hirata no es parte de la historia directamente, no te va a afectar hasta ningún punto que no pases por ahí. Es imperdible incluso. Así que, yo quiero entender cuál es la prisa de que quieras, luego luego empezando el juego y que te dé la opción de regresar al recuerdo, entrar de lleno. Te vuelvo a repetir, ya es decisión de cada quien, para mí no es nada, llamémosle vergonzoso, por la palabra no es vergonzoso, me he enfrentado a voces demasiado complicados, y puedo decir con mucho orgullo que he encontrado los métodos por mi propia cuenta, no he tenido la necesidad de quedarme trabado y buscar por otro lado fórmulas o métodos. Tengo que admitir que ahorita lo único que busqué fue cómo encontrar lo de la carpa, cómo destruirla, pero de ahí en fuera me la he llevado muy tranquilo, y me la he llevado a mi tiempo, a mi espacio, lo único por el cual este video también quiero que entendamos. Nos estamos enfrentando a una bestialidad de juegos, o sea, no es cualquier cosa, y no pienso decir cosas medias haters, tipo, este, por reglarte a jugar X o Y juego, porque no, cada quien disfruta el gaming a su manera, a su tiempo, pero estos juegos en especial son un reto total, o sea, es la cima de los juegos, y yo sé que pueden decirme por ahí algunos que hay juegos más complicados, y yo lo sé, pero este entra dentro de ese rango. Así que no te desesperes nuevamente, yo te invito a que sigas la historia principal, si es que apenas estás comenzando, este todavía no es un buen momento, que sí es posible pasártelo recién y empezando el juego, sí, sí es posible, pero ¿para qué te quieres meter más estacas en el culo de las que el propio juego te va a meter? Todo lleva un tiempo, todo lleva una fórmula, a mí me funcionó regresar la historia ya muy avanzada, y te lo voy a repetir, me lo pasé de chinga, o sea, ni siquiera los enemigos se me complicaron, es más, para mí fue como un bonus, fue como decir, me estoy cogiendo yo al juego, y el juego no me está cogiendo a mí. Y especialmente decir eso, sabiendo que me iba yo a enfrentar al final contra un boss como lo es Lady Butterfly, y que me la haya yo culiado de una forma como yo sé que a muchos se culió, créeme que para mí fue satisfactorio. Así que yo los voy a dejar a partir de ahorita con la guía, espero que les sirva, espero les funcione, les vuelvo a repetir antes de que empiece a haber dislikes en el video, y que, ah, que la chingada, que vas muy avanzado, sí, lo explico desde ahorita, sí, voy en extremo avanzado, pero lo importante es completarlo. Para mí es buscar la forma más fácil para todos, a encontrar un método en el cual para algunos que no, para algunos que necesiten un poco más de ayuda, sea más fácil. Y no por eso estoy diciendo que eres tonto, y no por eso estoy diciendo que estás todo roto, o estás todo manco, para nada, simplemente estoy diciendo que para mí fue un respiro, regresar a la hacienda hirata, avanzado ya mi poder, avanzadas mis habilidades, y podérmelo pasar de una sola vuelta. Pues amigos, espero estén bien chingón, espero que les haya servido el video, voy a estar subiendo más contenido, aún todavía no termino, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal, que activaran la campanita para recibir notificaciones, si tienen alguna duda con un boss, si estás empezando apenas el juego, te recomiendo por favor que te vayas a mi lista de reproducción de los bosses, algunos faltan, yo lo sé, sin embargo los principales están, te voy a decir cuál es la estrategia más fácil para derrotarlos. Pues amigos, que estén bien chingón, y nos vemos en el siguiente video gamers. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.